Hola, soy César Cepeda y el día de hoy vamos a ver la solución de Attack on Karel, que es un problema que apareció en primaria en la OMIPS 2023. Ya saben que el primer punto es entender el problema. En este problema te dicen que hay una fila de titanes de distintas alturas. Los titanes están representados como zumbadores en la primera fila del mundo, estos de aquí. Y que Karel siempre va a derrotar al primer titán, en este caso este 3. Y después, a partir de ahí, Karel va a ir derrotando titanes siempre y cuando sean más altos que el último titán que derrotó. Y además, que si Karel puede derrotar a un titán, lo va a derrotar. Entonces, por ejemplo, aquí Karel empieza y derrota a este titán que tiene altura 3. Y después tendría que derrotar al siguiente titán más alto. Entonces, a este 2 no lo derrota, al 3 no lo derrota. Al siguiente que derrota es a este titán con altura 5. Posterior a este titán con altura 6. Luego a este titán con altura 7. Y ya no hay más. Y en este caso el resultado, Karel debería de dejar un 4 aquí. Que es el número de titanes que derrota. Y hay varias formas de resolver esto. Una forma es encontrar algún algoritmo que te permita simular las batallas. Entonces, bueno. El problema tenía 4 subtareas. La primera de estas subtareas era... La siguiente. La primera subtarea es... Que la altura de todos los titanes es estrictamente creciente. De hecho, la subtarea dice explícitamente eso. Entonces, como la altura de cada titán va siendo estrictamente creciente. Quiere decir que Karel va a poder derrotar sin problema a todos los titanes. Porque viéndolos en alturas, los titanes van a venir en una secuencia que está el primer titán. Si pensamos que estas son sus alturas. El segundo titán, el tercer titán, etc. Así hasta el último titán. Como todos van siendo mayores, entonces Karel puede derrotar a todos. Y lo único que hay que hacer es contar cuántos montones de zumbadores había. Realmente ni siquiera interesa mucho de qué altura eran. Porque la subtarea no se asegura que se van a poder ir derrotando secuencialmente. Esa era la subtarea 1. La subtarea 2 te dicen que solo hay dos titanes en la fila. Como solo hay dos titanes y Karel siempre derrota al primero. Pero pues solo hay, solo existen dos opciones. Si esta es que Karel derrote a un titán. O que es el primero. O que Karel derrote a los dos. Y para que sean los dos. O sea, la única forma en que se pueden derrotar a los dos titanes. Pues es que el primero tenga una altura. Y el segundo forzosamente tenga una altura mayor. Hay muchas formas de hacer esto. Al final de cuentas es comparar dos montones de zumbadores. Si no conocías ninguna forma de comparar montones de zumbadores. Pues una forma es. Imagínate que tuvieras como dos montones de cosas. Y a cada montón le vas quitando de uno en uno. Le quitas un uno a los dos. Un uno a los dos. Y eventualmente un montón se va a acabar primero. Por ejemplo en este caso digamos que le quitamos uno aquí. Y luego uno a este. Y luego dos. Y luego dos. Y luego tres le quitamos. Y tres quitamos aquí. Vamos a pensar que eran cuatro. Quitábamos cuatro. Y este montón nos quedaba con cero. Y este montón nos quedaba con algo mayor que cero. Entonces sabíamos que el montón que no se acabó es el más grande de los dos. Pues bueno esta era una forma de resolver esta subtarea. La subtarea tres te dicen que la altura de los titanes no decrece. Esto quiere decir que cada titán en la fila o va siendo mayor o puede ser igual. Entonces algo que tienen que observar es que bajo esas características se puede pensar en la entrada como bloques de una altura. Como esto que muestro aquí se tiene un bloque de dos, de alturas doces, luego un bloque de alturas tres, un bloque de alturas cuatro, un bloque de alturas cinco. Aquí están seguidos en altura pero podría ser que se saltaran dos, tres, luego seis, luego ocho, etc. Y Karel tiene que contar uno, o sea tiene que contar estos bloques. Es decir, no te importa cuantos hay en el bloque, simplemente tienes que contar cuantos bloques distintos hay. De nuevo hay varias formas de hacerlo. Si se quisiera tomar como que la idea pasada y modificarla un poquito para este problema, algo que pueden hacer es avanzar con Karel al primer número, en este caso el dos. Y a todos los montones aprendértelo recursivamente y a todos los montones quitarles dos. Entonces fíjense lo que pasaría, este quedaría con cero, este quedaría con cero, este con uno, este con uno, este con uno, este con dos, este con tres y este con tres. Esto es lo que resulta de dos menos dos, cero, dos menos dos, cero. A tres le quité dos, uno, a tres le quité dos, uno, etc. Y entonces regresan con Karel aquí y vuelven a avanzar hasta el siguiente zumbador que en este caso sería uno, que si se fijan es el inicio del segundo bloque. Y esta vez se lo aprenden y le quitan uno a todos y te quedaría cero a todos los que están a la derecha hacia el este. Este te quedaría uno, este como dos, este como dos. Vuelves a repetir que Karel empieza desde aquí, desde el oeste, avanza hasta el siguiente zumbador y ese va a ser el inicio del tercer bloque. De nuevo le quitas uno a todos y te queda uno, uno, vas a repetir, avanzar hasta este que es el inicio del cuarto bloque, le quitas uno a todos y finalmente cuando vuelvas a buscar un zumbador lo que te vas a encontrar es la pared y dices ya cabe, la cantidad de bloques que hice es la cantidad de titanes que pude derrotar y el resultado sería de nuevo cuatro para este ejemplo. Entonces esa era una de las formas de resolver la subtarea tres. Finalmente la siguiente subtarea ya era la subtarea cuatro. Esta es una subtarea genérica para resolverla requiere esforzosamente idear alguna forma de comparar los montones de zumbadores. Una que propongo aquí es que extiendan los montones de zumbadores. Imagínense que los montones de zumbadores fueran dos, tres, uno, cinco, cuatro, dos, seis. Y entonces ¿a qué me refiero con extenderlo? Que tomes estos zumbadores y a partir de la primera columna los pongas así como dos zumbadores hacia arriba, digo de la primera fila. Y entonces ¿a qué me refiero con extenderlo? Regresas con Karel aquí al inicio. Haces que avance hacia el este hasta encontrarse un zumbador. Y dices, ah bueno este va a ser un más un titán que derrota. Sube Karel al norte aquí hasta la primera posición vacía. Y vuelve a avanzar hacia acá hasta encontrarse otro zumbador. Eso quiere decir que hay un titán más alto. Entonces este sería otro más uno. Karel debe de subir a la primera posición vacía. Avanzar. Y encuentra este zumbador. Es otro más uno. De nuevo subes a la primera posición vacía. Avanzas hasta encontrarte otro zumbador. Es otro más uno. Subes a la primera posición vacía. Y avanzas hasta encontrarte la pared y dices ya acabé. Entonces el resultado es cuatro. Si se fijan esta idea realmente no requiere de una forma complicada de comparación. Simplemente es extenderla y decir derrota un titán. Subo a la primera altura mayor que él. Y veo si adelante hay otro. Si adelante hay otro no me importa su altura. Lo tomo. Avanzo y busco hasta la siguiente. Esta es una... La solución oficial resuelve el problema así. Y esa es una idea de cómo resolverlo. Pero hay varias otras. Finalmente, bueno, aquí hay un pseudocódigo. Que sería, pues, paso uno para todos los montones de zumbadores. Los titanes extiende sus zumbadores en forma vertical a lo largo de su columna. Lo que dijimos de ir poniendo este... De ir poniendo uno, 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 etc. Luego inicias en el primer titán. Y subes hasta la parte superior de su columna. O sea, el primer... La primera posición sin zumbadores. Y ahí avanzas hacia el este. Si te encuentras zumbador. Pues entonces quiere decir que hay un titán más alto. Tienes que contarlo recursivamente. Y repetir el punto tres. Si te encuentras una pared. Quiere decir que ya no hay más titanes. Y debes de regresar y dejar la solución. Como tema adicional. Ah, bueno. Una simulación. Aquí puse un ejemplo. Aunque es más o menos lo que ya hicimos. Aquí pondríamos uno, uno, uno. Luego uno, dos. Creo que no me va a alcanzar el espacio aquí. Cuatro, cinco. Este sería uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y uno. Y bueno. Karen lo que haría es que se encuentre zumbador. Lo que dijimos aquí cuenta un más uno. Sube hasta acá. Avanza hasta encontrarse otro zumbador. Esto equivaldría a otro más uno. Sube hasta acá. Avanza hasta encontrarse otro zumbador. Ah, estoy viendo que el seis no lo... Ah, no. Este era un dos. Estoy viendo este seis. Aquí es un más uno. Sube hasta la primera posición. Se encuentra este zumbador. Es otro más uno. Sube hasta la primera posición. Y ahí avanza hasta la pared. Y el resultado es cuatro. Finalmente, como un tema opcional, les puse esto. Que es... Hay un problema muy conocido en ciencias computacionales y que se usa mucho en programación competitiva. Que se conoce como LIS. Es Longest Increasing Subsequence. El problema básicamente es elegir de un grupo de números la secuencia más larga posible de números crecientes. Fíjense que es parecido, o sea, suena parecido a lo que se pidió en este problema, en donde tenías que ir encontrando números crecientes y encontrar el más largo. Pero la gran diferencia es que en el LIS, vamos a pensar que tenemos estos números. O sea, tres, uno, dos, cuatro, uno, seis. Según lo que hicimos nosotros, según ahorita el problema de ataque con Karel, Karel debería de agarrar este. Luego en el siguiente este cuatro. Y finalmente este seis lo que daría una secuencia de largo tres. Sin embargo, en el LIS, tú tienes la opción de decidir si te puedes saltar alguno porque te convenga. Entonces, por ejemplo, en el LIS, este te lo saltarías y el primero que agarraría sería este uno. Luego este dos. Luego este cuatro. Y luego este seis. Y entonces, si se fijan, al habernos saltado este tres, conseguimos una secuencia de largo cuatro. Y bueno, obviamente también te podía saltar cosas intermedias. La lógica es que a veces puede haber un Titán que sea demasiado alto. Y si lo eliges a él, ya vas a tener que agarrar puros más altos. Y quizá después de él había una secuencia valiosa de... Imagínense que ustedes venían de aquí y si deciden brincar hasta acá, se van a perder todos estos. Cuando si elegían tachar este, podían ir agarrando todos estos y era mucho mejor su secuencia. Entonces, a veces te conviene sacrificar uno por tener una mejoría en el futuro. Este problema es muy, muy útil. Tiene soluciones cuadradas y soluciones logarítmicas. Y no se limita únicamente a una lista de números. Se permite contestar problemas complicados sobre espacios de búsqueda que se puedan recorrer en algún orden y que tengan un criterio de ordenación. Y por eso, les recomiendo muchísimo que conforme vayan avanzando en la programación competitiva, aprendan este algoritmo. Y bueno, eso sería todo por este problema. Espero que les haya gustado. Hasta luego.